Y dice Con lágrimas y alegría La gente resplandecía Repitiendo mi lamento Hoy contento yo me siento Y también lleno de orgullo A saber que vivo y que tenemos dolor Y hoy contento yo me siento Y también lleno de orgullo A saber que vivo y que tenemos dolor Y que tenemos dolor Ah Uno maneja mi Borinque Y dice Tienemos dolor Tienemos dolor Tienemos dolor Borinque tenemos dolor La canción de Coquí Ha cambiado y el gallo Se levanta triste Pero como somos un pueblo resiliente Los huracanes no podrá soplar a Borinque Tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Borinque tiene montuno Gracias a Dios que todavía está aquí Y los boricos están juntos Las amas suenan como el Coquí Pues Borinque tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Porinque tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Y ahora con ustedes Un solo de piano Honrando a nuestro Puerto Rico Y para todos los pueblos de Puerto Rico Isabela Camuy Aguadilla Rincón Mayagüez Quebradilla La resituado Mira yo voy a ti Loisacagua También Imanatí Boxes, Campoán y Guayamba Vieques, Fajardo y de Navaja Río Grande, Corozao y Salinas Sabana Grande, Tobal y Carolina Morovi, Cataño y Luquillo Orocobio, Guaynago y Apurico A ti yo ya recibo Mira todo Puerto Rico Tiene Bambuna Tiene Bambuno Tierra, Marro, Restaurado Yo te declaro te llamo Siempre en mi isla del encanto Tiene Bambuno Tiene Bambuno Con el poder que tú has provisto Y se salvaron con el nombre de Jesucristo Tiene Bambuno Tiene Bambuno De todos los países que he visitado Moriquen siga siendo el número uno Tiene Bambuno Tiene Bambuno Un día mi Dios tiró un beso al azar Ese beso cayó en el mar No hay mejor lugar en el mundo Tiene Bambuno Tiene Bambuno Para que sepa que le encanta Tiene Bambuno La mano del soberano está sobre el corricano Y hasta el cordero de Dios Se encuentra nuestro escudo Tiene Bambuno Tiene Bambuno Tiene Bambuno Pensaba que éramos difuntos Pues somos fuertes de lo aseguro Tiene Bambuno Tiene Bambuno Y aunque ahora estamos heridos Yo solamente no puedo Y eso trae mejor fruto Tiene Bambuno Para un mejor futuro Tiene Bambuno Que bonita bandera Que bonita bandera Es nuestro orgullo Tiene Bambuno Tiene Bambuno Seguiré cantando a mi vela del mar Con lágrimas mis ojos Siento un dolor profundo Tiene Bambuno Tiene Bambuno Para culebra Las velas Un macau Ajunta boca Y la gente de Dorado Vaya monca Lo rojo Arroyo Cada pueblo Y mira cada barrio